...secretaría tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ratifica la propuesta de la Comisión de Quejas y Denuncias para que el consejero electoral, maestro Alfredo Figueroa Fernández, presida dicho órgano colegiado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Está aprobado por unanimidad, señor consejero presidente. Señor secretario, sírvanse proceder a lo conducente.